Porque ya calientes los vatos, se bloquean. Ahí anda escurriendo de agua. Acá te espero, ¿eh? No, es para que sepas. No, eso no. Te habla. Te habla. Y yo no sé cómo chingado le hizo, pero me habló. Mira, de estar así le hacía... Ay, no, yo lo único que tenía era pendiente, eso. Más para que veas, pues esto es tuyo, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! Nada más fue a azotar el cabrón. ¿Creen que para uno es bonito? Ve, chacalote allí. ¡Chacalote! ¡Cachalote! ¡Cachalote! Y luego yo le acusé. ¿Te sientan bien, Rigoberto? ¿Por qué no contestan? No, nada más. Murió. Adiós. Rigoberto, ¿te pesates fuerte? Adiós. Adiós.